nuevamente con ustedes aquí estoy mirando este es este mercado dado empezando lateral no se ha terminado el volumen viene cayendo en las últimas sesiones parece que vamos a abrir por encima de la parte superior del box nuevamente está muy resiliente premercado está 98 94 o sea encima de este clúster de niveles vamos a ir rápido este va a ser un corto informe pero como siempre sustancioso el spy soporte subasta de compra diaria también va a abrir con gap 228 05 en premercado es una consolidación para rompimiento alcista siempre hemos dicho que este rally no se ha terminado los cus intradía con línea amarilla pero con 25 17 está abriendo este está más débil está en subasta venta ya en premercado de 60 y diario y vamos a ir metidos dentro de boxes en ese daily con bajos volúmenes a ver qué nos dice el rossel este también es importante zona gris en la diaria subasta de compra diaria y semanal intra día 113 15 perdón 135 15 parece que está encontrando demanda por estos niveles y esto podría ser más alcista este es el oro gold semanal nos sigue gustando hay 1 2 3 4 5 sesiones al alza y sigue pareciendo interesante 115 46 en premercado atentos tango lima tango el bono del tesoro es otro que esto con una corrección en tiempo para caer más y la diaria lo confirma abre con gap lo cierra y fíjense de dónde arranca ese gap un clúster de niveles la plata bullish llegando a una línea amarilla semanal no veo entradas por ahora es américa latina estos informes algunas veces son más largos otras más cortos depende también de lo que veamos como oportunidades me sigue gustando mucho lo que hace gxg esto sigue siendo alcista aquí vamos largos brasil otro mercado interesante zona gris podría venir un retroceso que es totalmente comprable en los marcos intradía subasta de compra por todo lado pero a este diario pongámoslo cambiamos este marco por 15 minutos acá exacto un lateral brasil pero puede ser alcista también méxico interesante me gusta muchísimo esta semanal aquí vamos largos también tenemos fluidez antes de eso el piboda anterior está españa españa retroceso es mensual es interesante creo que en algún momento va a jalar perú movimiento en la semanal tiene seis semanas que tal este retroceso un poquito magenta sigue siendo bullish y el mensual en perú dice vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba aunque está un poquito extendido se compran retrocesos chile chile con ganas aunque sigue un lateral importante en la semanal no es tan interesante aquí se lee utilities otro que está en un p formation semanal con ganas de arrancar y la diaria esas velas de rango amplio con volumen advierten presencia de compradores biotechs otro sector interesante que está haciendo un mínimo mayor semanal que ha mantenido un rally mensual es el rally de los biotechs simplemente esto es una corrección un punto un punto aquí esto es un balance de oportunidades esto para los que tengan inversiones de largo plazo creo que es por acá xlp sumer staples lateral solares todavía no se animan petróleo este si seguimos viendo ese mensual No sé Y la semanal Es el momento, debe romper Vela verde En un gráfico diario Vela verde en un gráfico diario Y tenemos No mucha fluidez Pero si estamos saliendo de Cluster de niveles La china, que nos muestra A ver, no sé si el diario viene Rebote Hay un cluster de niveles Yo soy Polish La china Europa Vamos a ver Europa acá Retroceso profundo Creo que volvió Aparecer la compra y la demanda O sea que también Puede ser interesante Y pasemos por Amazon Que va a romper Pivot mensual Esto 805 Reportó creo que Ayer Sí, aquí está el informe Tiene un gap Importante De 34 dólares 805 Una acción que seguramente vamos a Rompió Esto es un super cycle gap Va a abrir acá 805 está por acá Rompió boxes Aquí vamos a A ver qué oportunidades de Negociación de gaps Nos da Amazon Netflix Vendedores también Algo de toma de utilidades Ese diario Este diario Está extendido Puede buscar Retrocesos Aquí está Google Otro que está un poquito Cansado Y el diario puede Insinuar Mayores correcciones Y Apple Muy sólida Con ese último reporte Muy sólida Pero ya empieza a mostrar Cansancio Por estos niveles Intradía Pueden venir Correcciones Yo soy Juan Villegas Espero sus comentarios Sus preguntas Muchas gracias Música 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 Gracias por ver el video.